Buenos días, Mateo. ¡El agua está llegando! ¡Yo tengo un poco de peor ahora! Ok, vamos. ¡Espera! Mateo trae allá los pollos, vamos a sacarlos para afuera. Aquí les traigo comida, también compré un bote de vinagre porque alguien me dijo que les pusiera vinagre en el agua para que no se enferme. Entonces les voy a poner un poquito de vinagre. Y el día de hoy las voy a sacar. Voy a sacarlas a ver qué tal se portan. Yo sé que tengo que acercar un poquito más. Queremos como acercar como la parte de atrás para que anden más libres. Pero sí, y pues mi esposo todavía anda trabajando en lo que es el gallinero porque ahí queremos hacerles sus camitas para que pongan sus huevos cuando ya estén listas. Porque yo no sé si en esta temporada ponen. Mi sobrino me dijo que ya en esta temporada como que no poner muchos. Que empiecen a poner como de enero o algo así. Allá viene el Mateo. Allá viene el Mateo con la caja. Miren, ahí trae a los pollos. Es que en la noche les digo que los metemos y ahí los ponemos. Miren, ahí está haciendo el gallinero mi esposo. Todavía no termina porque pues nomás lo hacen su tiempo libre. Ponlos ahí, Mateo. No, 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 no. Sácalos y ponlos ahí. Come on, Kiki. This one's scared. No, no. Every time I'm trying to pet it, it runs away. Come on, Kiki. It got poop. No, it had like that, but it was warm. Okay, ponlos. Es que Mateo los quiere acariciar y dice que cuando los quiere acariciar, aquel siempre anda corriendo. Aquel chiquito amarillo. Miren, aquel, miren, aquel que voló. Come on. That one has caca. Tiene caca. We odio. Hey, gracias, Mateo. What are you doing with the box? I'm going to carry one of them. Oh, yeah, we need the worms. What are those worms? Okay, a ver si los voy a acariciar. Vénganse. I want to carry one of them. Ma, I think they also eat the alive worms, too. Later. Hey, venganse, chiquitas. It's warm. Venganse pa' fuera. Ándale, hoy sí las voy a dejar salir afuera porque se han portado bien. Vámonos. It's a worm. Do you want to grab it and then throw the worms? There's a maca. There's a maca. There's a maca. All right, mom, there's a maca over there. Do you want to grab it? Look at the worm. Mira, ya salieron Miren, ahí está la macha Esta es la macha y aquí es la morena No, hombre, la morena es bien pelionera Salió brava Les compramos estos gusanitos secos Y esos se los damos como su snack Y solamente se las doy cuando se portan bien Porque están muy caras Están muy caras muchachos Entonces no crean que yo les voy a dar todo el tiempo esto Pero sí, miren, ahí anda el Mateo Vente Mateo Acá andan las otras gallinas, ya andan allá corriendo Es lo que querían Esta queda con bien callejeras Pero lo que es la macha y la morena No, esas nomás quieren estar como en un solo lado No quieren andar acá So, no sé ¿Dónde me las encontré? Les digo que vienen acá a destruirme Váyanse para allá ¿Qué es eso de que se quieren comer mis plantas? Vámonos, 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 vámonos para allá Es que la morena anda buscando a la macha Y la macha ya se fue allá en su lugar de siempre Que son en los pinos Allá les gusta estar en esos pinos Entonces este Pero como no la ve La anda buscando Pero aquellas se ponen de aquel lado Miren, ya andan juntas Ya ahora sí se juntaron todas ¿Ya ven? ¿Qué les cuesta juntarse todas juntas? ¿Qué es eso de que una quiere estar acá y la otra para allá? Miren Pues estas Las del maíz Miren, ahora sí Ahí está la Esa es la Ninel Conde Esa de la cola parada Así le puso mi esposo Que la Ninel Conde Y aquella le puso que la güera Porque está pinta No, le puso la La gringa La gringa Y aquella le puso la chana Esta que está aquí Esta de aquí Aquí Esa le puso la chana Y la otra más morenita Le puso Inés Aquella es la Inés Esta es la chana La gringa La Ninel Conde Ahí está la morena Y la macha Pero ya anda Miren, ya están todas de este lado Porque se me estaba yendo Las La macha Ya que La macha y la morena Se iban para allá Pero Ahí andan Ok amigos Hay algo muy importante Que les quiero contar Que no se los he contado Son dos cosas Las que quiero Contarles La primera La más emocionante De todas Es que Se acuerdan Que les dije Que mi hija Abigail Está embarazada Que vamos a ser abuelos Bueno Ya sabemos Que va a tener Y el día de hoy Se los voy a estar Compartiendo Estamos muy contentos Muy agradecidos Y pues Ustedes son las tías virtuales De mi nieta Ya lo dije Ya lo dije Me voy a estar abuela De una niña Estamos muy contentos Muy emocionados Cuando nos enteramos Porque Mi hija hizo así Le hicieron un pastel Y Pusieron las copas Y ahí vio que era Si era niño o niño Entonces estamos muy contentos Muy emocionados De Que vamos a ser abuelos De una niña I'm so happy Estamos muy contentos La verdad Nunca me imaginé Que Que fuéramos a ser Abuelos Muy jóvenes Pero sí Voy a ser abuela De una niña Y ustedes van a ser Las tías virtuales De Mi nietecita Oh my god I can't wait to hold it Estamos muy contentos Ella va a ser En marzo Es El mes de Es de mi mes De marzo Fíjense como son las cosas De veras Miren las bendiciones Ay no Hasta en marzo Van a ser Van a ser en marzo O sea En mi mes Mi hija estaba Mamá Que crees Cuando van a ser Tu nieta En marzo Y yo Oh my god Estoy muy contento Estamos muy contentos También Les quiero contar Otra cosa Ok Aparte de La emoción Que tenemos Con la nietecita Y todo eso So Les quiero contar Que Estoy pensando Hacerme Un cambio Todavía no es un hecho Pero Algunos están En contra Y algunos Dicen que si Y algunos Dicen que no So Tan 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 Bueno muchachos Que yo me quiero Operar Me quiero hacer Una cirugía Plástica En mi vientre Ustedes saben que Yo he bajado Mucho de peso Ahorita he subido Como Unas 10 libras Que traigo Encima de más Pero De 200 Pesaba 225 225 Libras Antes Aquí voy a dejar Una foto De como Me miraba Antes Y Esto también Me ha afectado Muchísimo Yo ya no me sentía Bien Con mi peso Estaba Muy mal Entonces Este Ah Me Empecé con la dieta Cuando se casó Uno de mis cuñados No sé si se acuerdan Que Le dije que un cuñado Se iba a casar Pero La empecé Y como que no la tomé Así muy en serio Y ya después Pasaron pues cosas Me enfermé Y luego bajé más Y luego subí Y ahí fue cuando yo decidí Hacer ejercicio Correr Comer más saludable Porque El doctor También me lo pidió Aparte Este Cuando me hizo Unos estudios Me dijo Que algo estaba mal Con mi hígado No recuerdo Si me dijo Que tenía Hígado graso Algo así Pero Que haciendo dieta Y que eso Se me iba a ir Entonces Yo empecé Con eso Hacer ejercicio Y comer más saludable Ahorita Como les digo Ah Pues He subido De 225 Yo bajé A 155 Yo mido 5.7 Ok Entonces Este Yo bajé A 155 O a 160 No recuerdo Cuanto Fue Lo más que bajé Pero Llegué a una talla 6 De una talla 16 Que yo era Llegué a una talla 6 Ahorita Como les digo Subí Como 10 libras De más 12 libras De más Y Ahorita estoy En una talla 8 Estoy bien Mientras No llegué A una talla 12 14 16 Como estaba antes Todo está bien Una talla 8 Está bien So Yo Como les digo He bajado Mucho de peso Yo sé que Les quería contar Este video En un video Así más Específicamente Hablando de esto Tal vez en otro video Lo hable Y Pues Como he bajado Mucho de peso Ustedes pueden notar Aquí Se me Colgó mucho Lo que es Esta parte De mi vientre Y está bien Pues A veces también Cuando estoy parada Obviamente No se me ve Mucho Pero si me siento Pues obviamente Como todo Se nota más La lonja Se nota más Aquí Entonces yo Me ha quedado Mucha piel flácida Entonces yo me quiero Operar Toda esta parte Yo ya hablé Con un cirujano Plástico Él está en Florida Y la razón Por la que yo Me he estado Animando a operarme Es porque Yo no sé Si ustedes Conocen a Eva Esther Pero a ella Le hicieron Ese doctor Que operó A ella Quiero que me opere A mí ¿Qué pasó? Aquí está Mateo No Límpiate la boca Traje todo el yogur Mateo Como este doctor Operó a Eva Y quedó Espectacular O sea Quedó Como natural Y por eso Yo dije Ok Yo le mandé Decir Eva Por favor Dame la información So ella me dio Toda la información De ese doctor Ya me dio Presupuesto Ya me dijo Que Pues cuando yo Quiero operarme Verdad Mi esposo Obviamente No está así Como que De acuerdo Que yo me opere Pero Él dice Que Que no Que para qué Que por qué Lo quiero hacer Entonces Como que no está Muy de acuerdo Ok Pero yo Yo le digo a él Que es algo Que yo quiero hacer Y es para sentirme Yo a gusto Quiero sentirme Yo bien Ok Yo siento Que me lo merezco Entonces Mi hija Ya les conté Le conté a mi hija A mi hija Elizabeth Y a mi mamá Que pues me quiero operar Mi hija Elizabeth Pues está de acuerdo Ella dice Mamá Hazte lo que tú quieras Hazte lo que tú quieras Y Pues mi mamá Me dice que Mi mamá está así Como que No muy convencida Porque ella escucha Muchas cosas De que pueden pasar Si me entienden Me dice Hija No te operes El busto Porque Hay personas Que se quitan El busto Que tienen De efectos Efectos secundarios Entonces No sé Si hacerlo El doctor Me dio presupuesto Para operarme Hacerme Mi tummy tuck Lo que es El tummy tuck Y me dio Para levantamiento De busto Porque eso es Lo que yo quiero Levantamiento De busto Entonces Pero Él me dijo Que me recomendaba Un poco De relleno En mi busto Porque si solamente Como tengo Mucho cuero En mi busto Si me hacen Solamente Levantamiento De busto Él dice Que se va a ver El busto Más pequeño Porque como solamente Me lo va a levantar No va a remover Piel Entonces Él me dice Que si yo quiero Volver A la talla Que yo era Antes Obviamente Tiene que levantar Y rellenar Solamente Lo que es Mi busto O sea Lo que era Normalmente So Ya Les quería contar Eso Que me quiero Hacer una Cirugía Todavía No es un hecho Como les digo Todavía Yo no sé Si me voy a operar En semanas En meses O para el otro año O en dos años Porque les digo Todavía estoy pensando Todavía quiero Investigar aquí cerca En Oklahoma City Porque el cirujano Que yo les estoy hablando Él está en Florida Entonces Tendría que Viajar para allá Mi esposo Tendría que ir conmigo Y van a ser días Que él también va a perder Y si busco algo Aquí más cerca Pues va a ser aquí cerca Si ya voy a estar Aquí en casa En cambio Ya tengo que pagarle A alguien Que me cuide Entonces Si Les quería contar Eso Que Próximamente No sé cuándo No sé Yo se los voy a dejar Saber Voy a ser una abuela Muy sexy Y soporte Y soporte No No es cierto Muchachos No sé cuándo Lo vaya a hacer Como les digo No sé De todas maneras Pues Cualquier cosa Pues aquí se los dejo saber O ya nomás les digo Yo me operé So No sé Estamos todavía En eso So Ya hice este video Bien largo Yo sé I'm sorry Y el día de mañana Vamos a ver También los muebles Ok Vamos a ir a ver Los muebles En caso de que no agreguen Lo de los muebles En este video Pues se los agrego En otro video Porque ya les Grabé un montón En la mañana Con las gallinas Y aquí Platicamosles todo esto Pero se los quería Contar Ustedes que opinan ¿Me opero O no me opero? Ok ¿Qué hago? Operación O no operación Toda tuneada Me voy a tunear Toda No exagerada Porque no quiero verme Esa persona Toda operada No me voy a hacer Glúteos Eso sí Tenganlo en cuenta No me voy a agregar Glúteos No Eso Creo que nunca Me lo voy a hacer Porque Yo pienso que estoy bien Yo pienso que tengo Poquito Lo que pasa es que No se me ve mucho Es porque pues Tengo más estómago Que Nalga Al menos Que me inyecte Un poquito de grasa Pero Creo que eso Dicen que es un poquito Malo Todo es malo Todo es malo Hasta lo que nos comemos Es malo Pero Ya veremos No sé si voy a continuar Este video Porque como les digo Ya son Once minutos Hablando aquí Entonces No quiero hacer este video Más largo No sé si lo voy a continuar O no sé De todas maneras En caso de que No le siga grabando Me despido desde aquí Y muchas gracias Por todo el cariño Todo el apoyo Que me han brindado Y nos vemos Hasta el próximo video Pero si continúo Aquí estaré Bye bye Estuvimos viniendo A esta mueblería Que se llama Home Zone Y anduvimos viendo Los sillones La verdad Había muchísima variedad Muy bonitos Todos Pero no había Así algo Que me llamara Mucho La atención Como este de aquí Me gustaban Pero Quería algo más Un poco más Moderno Que estuviera clásico Pero la misma vez Moderno Que estuvieran como Más cuadraditos No sé si me entiendan Y aquí estaban Otros En color oscuro Pero ustedes Saben que Pues Obviamente El color oscuro Ayuda muchísimo A la limpieza Porque no se nota Mucho Como en el color blanco Pero pues Era más así Como que De color blanco Estos otros Son unos Son parecidos A unos Que yo tenía Antes No sé si se recuerdan Pero se los estuvimos Regalando A mi hija Así que pues No les grabé mucho Solamente les grabé Un poquito Este es un seccional Y pues la verdad Estos Le gustaron A mi esposo Son unos sillones Reclinables Pero No era mucho De mi agrado Y él sabe Que me tiene que Complacer a mí No Bueno Nos tiene que gustar A los dos Si uno no está de acuerdo Seguimos buscando No sé si me entienden Y aquí hay otros Reclinables En color café Pero fíjense Que estos Estaban muy cómodos Y muy bonitos Pero como les digo No era De mi agrado Y esta recámara Oh my god Yo quedé enamorada De esta recámara Que está aquí Pero bueno Ya tenemos Así que no Hay necesidad De comprar más Buenos días Ayer Fuimos a la mueblería Si les grabé Un poquito Aquí van a ver Algunos clips De lo que miramos Ayer De los muebles Ya compramos Sillones Hoy es 22 De octubre Ok Hoy es 22 de octubre So van a traer Hoy es Martes El viernes Llegan los sillones Entonces ustedes Van a estar viendo Este video Pues hasta La otra semana Hasta que lo editen No sé Cuando lo vaya a subir So ya tenemos Sillones nuevos Fue un poquito Difícil de escoger Pero ya ustedes Van a ver Me los van a traer El viernes No compré Mesa de centro Porque no No había algo así Que me llamara La atención Había una En color negro Pero no Estaba así Al 100% Segura De que si Eso era Lo que quería Sé que quiero Algo Como de madera Natural Pero a la misma Vez Como que Estoy desgastado Como que se vea Un estilo Vintage Pero no sé Porque ese estilo Vintage Que yo quiero Cuestan muy caras Cuestan muy caras Entonces Voy a seguir buscando Pero ya tenemos Sillones Ya ustedes Van a estarlos viendo Primeramente Desde que me los traigan Pues les grabo Un poquito De como se ven Y todo Pero si Estuvimos así Como que un poquito Indecisos Porque a mi esposo Les gustaron unos Estaban así Como modernos Pero eran Reclinables Se hacían Reclinables Pero Le dije Que no quería Ese estilo Es que Son muy cómodos Los reclinables Pero Esos reclinables A veces Te daña mucho La pared Tienes que Separarlos Muchos de la pared Porque Al hacerse para atrás Te daña la pared Yo sé Porque ya hemos tenido Esos tipos de sillones Y a veces Cuando uno Los separa mucho De la pared Como que no se ve Muy bien Y no me gusta Mucho ese estilo Entonces Si están cómodos Como le digo Pero no es así Como que hay De mi gusto Entonces Agarramos Sillones Ya verán Cómo se van a ver Entonces Yo me voy a despedir Desde aquí Y el día de hoy Está nublado En estos días Va a haber Muchísima lluvia No sé cuándo Vaya a grabar Otro video Porque Pues en estos días Voy a estar Ocupada Tal vez vaya Para Dallas Tejas Porque va a ser El cumpleaños De mi mamá También Entonces Vamos a andar Por allá Todavía no sabemos Porque tenemos Algunas cosas También aquí Pendientes Que tenemos Que terminar No sabemos Realmente Si va a estar Para el cumpleaños De mi mamá Espero que sí Esperemos Primeramente Dios que sí Si no Pues no A ver No sé Qué vamos a hacer Bueno Entonces Yo me despido Desde esta Hermosa mañana Nublada Que ojalá Y nos tenga lluvia Muchachas Porque Hay un incendio Que ya tiene días Y no ha llovido Y están los bomberos Aviones Helicópteros De todo Pasando por arriba Para apagar el fuego Ya se ha quemado Como Veinte acres Algo así Quince Veinte acres Y la verdad Es muy triste Porque Tuvimos la oportunidad De ir a conocer Ese lugar Con mi familia De ahora que vinieron Yo llevé a mi mamá Y es un lugar Muy bonito Y todo eso Se está Se quemó Ya está todo quemado Y es muy triste Y pues no ha llovido Aquí Ha estado muy Seco Hay mucho viento Y eso Es lo que provoca Más el fuego Que el viento Va en vez de Pues el viento No ayuda Se va extendiendo Más el fuego Y como no hay lluvia Pues está todo seco Pero sí Porque aquí Lo que hay Es muchísimo viento Por eso no se siente Mucho el calor Fuerte Porque como hay mucho viento Se siente fresco Y todo eso So esperemos Que primeramente Dios Nos quede un poco De lluvia Para que se apague El fuego Y pues Para que No afecte A los A los demás vecinos Porque ya han salido Muchas personas Que se han Alejado De sus hogares Por lo mismo Del incendio Que está muy fuerte Bueno Yo me despido Desde aquí Muchísimas gracias Hasta aquí Con un delicioso café Gracias por todo el cariño Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye